Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Mire hasta el final del episodio para apoyar nuestro canal. Amigos, primero quiero contarles mi opinión sobre el próximo episodio. Orun acarició el cabello de Hera y lo sintió en un corazón compasivo. Y saber que eres dueño de ese corazón. Es un sentimiento que va más allá de cualquier cosa, dijo. Hera no sabía qué decir. Sanjir debió haberle preguntado a Neva qué estaba pasando, pero Neva dijo podría haberla molestado un poco y se rió. Pero Neva realmente subestimó a Orun. Orun recibió una llamada telefónica y se enteró de lo sucedido. También le dijo a Hera. Dijo que la última vez que discutieron con Neva en el pasillo, estaban traspasando una línea que nunca debían cruzar. Sanjir vio estas acciones imprudentes de Neva, y no subestime a Orun porque predijo lo que sucedería. No tienes idea de lo que pueden hacer, dijo. Pero creo que Neva hará movimientos más ridículos con esta imprudencia. Creo que si Hanjir será expulsado de la mansión por culpa de Neva antes de que se dé cuenta de todos sus planes. Orun estaba muy enojado. Hera dijo que no hicieras nada con ir ahora, pero Orun no pareció detenerse. Sanjir estaba comprobando si Orun se había enterado, para no ser culpado por lo sucedido. Le dijo a Neva que la señora Afife no le dijo nada a Orun. Sanjir fue a visitar a la señora Afife para no llamar más la atención, pero Hera no quería dejarlo entrar a la habitación porque Orun estaba muy enojado. Hera dijo que ahora está descansando y se puso delante de él. Sanjir dijo, ¿no me dejas entrar a la habitación de mi prima? En ese momento salió Orun. Sabemos exactamente dónde detenernos y dónde detenernos, dijo. Pero esto no parece terminar bien. Veamos qué pasará en los próximos episodios. Veremos qué pasa en el próximo episodio. Ahora veamos contigo lo que pasó en el episodio anterior. Si Hanjir los observaba desde la ventana. Ali salió de su habitación y llamó al tío Si Hanjir. Pensó que era Orun. Si Hanjir preguntó ¿por qué sigues de pie? Ali dijo que no podía dormir y se sentó a su lado. Dijo, Si Hanjir, eres el de Miranli más joven. Ali dijo, no soy pequeño. Si Hanjir dijo, bueno, ¿sabes lo que significa el poder joven? En ese momento, Orun y Hera entraron porque tenían frío. Hera escuchó hablar a Si Hanjir. Si Hanjir, debes proteger a tu familia de los enemigos. Dijo que no debes confiar en nadie a tu alrededor, especialmente si eres un de Miranli. Hera dijo en ese momento Ali, ¿no dormiste? También dijo que perdió el sueño, y aprendió lo que significa ser ciudadano de Miranli. Hera quería llevarlo a la habitación pero él no quería. Cuando llegó Orun, Ali escuchó sus palabras. Orun preguntó qué significa ser de Miranli. Si Hanjir dijo, no necesito darte explicaciones, lo sabes bien. Ser de Ali de Miran significa ser justo, lo decía mi tío. Nursa estaba acostada en la cama más cómoda, pero no podía dormir. Se levantó para beber agua y fue a la habitación donde dormía Kenanli. Iba a llenar su agua en silencio. Kenan se despertó y de repente gritó, Nursa rompió el cristal. Y empezaron a discutir de nuevo. Luego se rieron. Si Hanjir se despertó temprano. Estaba tomando café en el jardín. Neva se acercó a él. Él dijo, ¿tú tampoco pudiste dormir? Él dijo, ¿cómo puedo dormir? Duermo en la sala de planchado de esta mansión que nos pertenece. Si Hanjir dijo, ten paciencia hermano, todo esto lo tendremos pronto. Orun entró al baño. Pero estaba muy deprimido. Pregúntale a Hera si estás bien y ella dijo que está bien. Mientras tanto, Hera estaba muy emocionada por ir a ver el lugar de la boda. La señora Fife tampoco estaba de buen humor. Cuando llegó el mayordomo, preguntó si habían encontrado la carta. El mayordomo dijo, si no tienes otras órdenes, iré a la mansión de Kenanli. Nunca. Es culpa suya que se haya detenido, dijo enojada la señora Fife. Hera dejó una nota para Orun. Es agradable despertarse con el mismo día que tú todos los días. Espero que tengamos más días como este. Y algunas mañanas serán más difíciles que otras, pero las superaremos juntos. Dijo que nunca olvides esto. Cuando Orun se iba, encontró otra nota en el espejo. Buenos días de nuevo. Decía, te estoy esperando abajo. Orun estaba muy feliz. Aterrizó justo al lado de él. Hera estaba muy avergonzada. Te volvió a decir buenos días, ¿estás listo para salir? Hera no podía creerlo. Orun dijo, quiero que vengas conmigo a algún lugar. Hera dijo, voy a tomar mi bolso y vendré ahora mismo. Seanhir estaba investigando documentos en la empresa. Neva ha llegado. No creerás lo que aprendí. Dijo que la futura esposa de Orun era una esclava de Eritrea. Seanhir dijo, no lo creo. Nursa y Kenan empezaron a trabajar desde el primer día de su matrimonio. En ese momento llegaron Orun y Hera. Hera no estaba al tanto de todo. Te extraño mucho Nursa, me abrazó. Nursa dijo, yo también te extraño. Orun dijo, estás casado. Nursa se dio la vuelta por un momento. Fatih y Jailan abandonaron la habitación. Fatih dijo, ¿conoces a Orun? Jailan dijo que no. El hermano de Nursa dijo, no quería que fuera así. Orun dijo felicitaciones. Nursa se sorprendió. ¿No estás enojado? Dijo. Orun dijo que no, esperé a que llamaras. En su historia de amor, Kenan conoció a Orun antes de casarse. Kenan dijo, en realidad, no deberías haber escuchado esto de mí y comenzó a explicar. El tema decía indirectamente aliento. Dijo, si no tengo tu aprobación, no puedo empezar este juego. Orun dijo, incluso si este matrimonio es una formalidad, te confiaré a mi hermano y nunca dejaré que esté triste. Kenan dijo, tu confianza está segura conmigo. Orun le dijo a Nursa, esperé a que llamaras, pero Kenan le dio la noticia. Nursa no sabía qué decir. Jailan dijo, haré café y Kenan dijo, te ayudaré a dejarlos en paz. Buzlat, por otro lado, decidió no dejar que nadie supiera nada. Sus amigos tenían cosas malas que decir sobre Nursa. Orun realmente lo cavó. Dijo, deberías haberme informado incluso si fuera una formalidad. Nursa es mejor de lo que no me dijeron. Mi madre dijo que no se enteró porque no hallanó el vecindario. Orun, sí, no dije eso. Pero tenemos otro problema. Dijo que si Hanjir y Neva han vuelto. Nursa no podía creerlo. Dijo, cómo exigen derechos de herencia, pero sé que se puede solucionar este problema desde la raíz. El abogado acudió a Rashid. Recibí noticias muy inquietantes sobre el caso del abogado. Dijo, nunca volverás a mostrarle a Nefes a su padre fuera del horario de visitas. Rashid se asustó y dijo que sí. También convenció a Kenan Nursa para este juego matrimonial. Rashid dijo que Kenan engañó a esa chica para que entrara en el abanico. El abogado dijo que no, que Nursa Koskoca es hija de los de Miranitz. Rashid y su esposa quedaron muy sorprendidos. Neva miró las fotos mientras caminaba por el pasillo. Tú eres el verdadero dueño de este lugar, papá, dijo. Fue entonces cuando Afife escuchó esto. Neva dijo, puse la foto de mi padre donde corresponde. Afife, creo que olvidaste que eres un invitado en esta mansión. Dijo que en esta esquina hay una foto del pueblo de Miran que no solo huyó sino que también peleó, y eliminó esa foto. Pero él estaba muy enojado. Neva gritó pero no escuchó. Afife empeoró repentinamente allí. Le hiciste un gran favor a Hiran Nursa. Dijo, espero que recuperes el aliento lo antes posible. Cuida a Orun Kenan. Si hay algo en lo que pueda ayudar, simplemente llame. Mi hermano testarudo te ha sido confiado, dijo. Luego abrazó a Nursa y se despidió de ella. Cuando Hera y Orun se fueron, Nursa estaba muy enojada con Kenan. Me preguntó por qué le informaste a mi hermano. Kenan, nos íbamos a casar aunque fuera una formalidad. No podría hacerlo sin su aprobación, dijo. Nursa dijo que lo hiciste bien. Hir dijo que, aunque esté enfadada contigo, Nursa todavía se preocupa por ti. Dijo, si fuera alguien que no fuera Orun Kenan, nunca lo aprobaría. En ese momento sonó el teléfono de Orun. El señor Orun dijo, señora Afife, está muy mal. Estamos en el hospital. Inmediatamente huyeron. Cuando se enteró de que Razit Nursa era hija de los Emir Canids, empezó a hacer planes traicioneros. Kenan y Nursa empezaron a discutir de nuevo cuando se marcharon. Mientras tanto, Jailan y Fatih también estaban allí y los escucharon. Hir y Orun llegaron al hospital. Orun preguntó al mayordomo cómo estaba. El mayordomo le dio un sedante. Dijo que su presión arterial estaba halta. Orun dijo, ¿cómo sucedió esto? Butler, fui a investigar la carta. No sé qué está pasando, dijo. Orun, lo entiendo. Todos ustedes regresarán a la mansión, dijo. Mientras se marchaba, el mayordomo preguntó, ¿no vas a venir con Hira? Hira dijo que no, estoy aquí. Descubra en detalle lo que le pasó a Orun. Calla. Si tienen algo que ver en esto, dijo y guardó silencio. El mayordomo dijo que está bien señor. Orun dijo, ojalá hubiera sido con ellos. Hira, no puedo hacer nada por tu madre, pero me quedé por ti. Tal vez me necesites, dijo. Orun dijo, me alegro de que no haya sido, y le tomó las manos. Kenan, por su parte, acusó a Nursa de traición por salir a cenar con Tunes. Estaban discutiendo sobre esto. Cuando Orun fue a ver a la señora Afife, ella dijo que estaba muy molesta, pero que no pensé que la hospitalizarían. Hira preguntó qué pudo haber pasado. Orun dijo que no hay necesidad de buscar una respuesta, pero esperaré a que mi madre despierte para estar seguro. Hira dijo si realmente fue culpa suya. Orun dijo, entonces haré lo que tengo que esperar. Aquí llegamos al final del episodio, amigos. No olvides escribir tus comentarios sobre el episodio. Adiós, nos vemos en el próximo vídeo.